Es una de las presentaciones de la Orquesta Filarmónica Municipal de Chonchi, comuna ubicada en Chiloé. Quien dirige es una profesora egresada de la Universidad de Talca hace 11 años. Luego de graduarse de licenciatura en música, emigró al sur para trabajar en ese lugar. Me vine con todas las ganas de poder trabajar mucho, y hacer muchas cosas en realidad. Están constantemente viendo actividades, conciertos, no quedarse quietos en realidad. Su trabajo ha tenido un profundo impacto en la vida de sus estudiantes. Por eso ellos mismos la nominaron al premio Global Teacher Prize Chile del año 2020 porque no solo enseña música, su labor va más allá. Nosotros no solo hablamos de música, hablamos de disciplina, de constancia, de responsabilidad, de trabajo en equipo, está inmerso en un montón de cosas. Sin querer, trabajamos distintos ámbitos, distintos valores con los chicos. Si bien no avanzó a la fase final, su trabajo fue reconocido por sus propios alumnos, quienes la acompañan en cada una de estas presentaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!